Novedades en el control del asma. ¿Qué debes saber? Tu farmacéutico informa. Como ya hemos abordado en videoconsejos anteriores, el asma es una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias provocando una falta de aire y dificultad en la respiración. Su tratamiento está enfocado principalmente a la prevención de episodios asmáticos a través de un manejo y control adecuado de la enfermedad. Aunque se ha avanzado bastante en el conocimiento y tratamiento del asma, aún existen, sin embargo, importantes ámbitos de mejora. De hecho, diversos estudios apuntan a que en España el porcentaje de pacientes bien controlados es aún pequeño, siendo una realidad presente en todos los niveles de gravedad de la enfermedad. Hoy nos vamos a centrar en una de las novedades que recientemente se ha introducido en el abordaje del asma, contemplada en el Informe de la Iniciativa Global para el Asma, o Informe GINA, por sus siglas en inglés. Este informe, que se actualiza y publica anualmente desde 1995, es un proyecto conjunto de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, por el que establecen unas pautas para el manejo del asma a nivel mundial. En primer lugar, debemos distinguir entre los efectos que persigue la medicación para el alivio de los síntomas, que actúa de forma inmediata sobre el ataque del asma, dilatando los bronquios y permitiendo la entrada de aire, de la medicación destinada al control de la enfermedad, que actúa sobre la inflamación de los bronquios. Uno de los cambios sustanciales que se ha introducido relativo a la farmacoterapia es que, por razones de seguridad, ya no se aconseja la medicación para el alivio de los síntomas en monoterapia. Así, existe evidencia de que el tratamiento para el alivio de los síntomas solo, aunque proporciona alivio a corto plazo de los síntomas del asma, no protege a los pacientes de las exacerbaciones graves. Además, el uso regular o frecuente de medicación para el alivio de los síntomas se asocia a un aumento del riesgo de exacerbaciones y a una función pulmonar disminuida. Un empleo excesivo de esta medicación está directamente relacionado con un mal control de la enfermedad. Es decir, a mayor uso de la medicación para el alivio de los síntomas, peor control del asma. Por lo que siempre insistiremos en que no nos automediquemos y acudir siempre a la farmacia con la correspondiente prescripción. Y recuerda, acude al profesional sanitario de referencia y pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre esta cuestión o cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.